¿Qué es la atención para los vecinos? Buscando nuevas alternativas y mejor atención para los vecinos, surge esto de crear de manera descentralizada un lugar para atender a las mujeres. Necesitábamos en la zona un lugar para referenciar mujeres, para tener acceso a una ecografía, tener acceso a un control de una manera ordenada y más privada. Vamos a tener la oportunidad de dar un servicio igual al del hospital, pero exclusivo, y dándole más capacidad de atención en general. Es una atención integral, desde ecografías, desde PAP, desde atención médica. La idea es abrir un espacio propio para ellas, que se sientan cómodas, que sientan que pueden venir a consultar sobre cualquier temática. Desde el momento en que asumimos, el Intendente Sebastián Abela le dio un lugar a la mujer que no tenía en la ciudad desde todos aspectos, y hoy estamos trabajando, como ustedes lo pueden apreciar, por los derechos de la salud de la mujer, por eso tener un espacio exclusivamente para nosotras es muy importante.